...que puede convertir al estadio Pedro Escartín de Guadalajara en el primero con protección del césped ante inclemencias del tiempo. Se trata de una lona tecnológica que además salvaguarda el terreno de juego y puede proyectar publicidad. Podría estar instalado para la próxima temporada. Y como les comentábamos en nuestro avance de deportes, el estadio Pedro Escartín de Guadalajara se va a convertir en el primer estadio del mundo en contar con un sistema de protección del césped ante las inclemencias meteorológicas. Se trata de una patente realizada por un investigador español. Las inclemencias meteorológicas ya no serán motivo de suspensión de un partido gracias a un sistema desarrollado y patentado por Alba Patens, que mediante unas lonas protege el campo de la lluvia, el frío, la nieve o el calor. Las lonas son de alta calidad y resistencia. La durabilidad o longevidad de esas lonas son altísimas. Sus capas le confieren una protección a la radiación solar tremenda, a los efectos. Lo que todo en fin lo destruye en un campo o en un medio son la radiación ultravioleta. Las lonas cuentan con un sistema LED que permitirá la proyección de publicidad. Además, se pueden elevar con pivotes, evitando la compactación que el frío y el agua crea en el campo de juego. Si el césped conseguimos que esté compacto, cuando juegan los jugadores, pues lógicamente la erosión que producen y el desgarro del césped de los tacos es mínima. Mientras que cuando está con lluvia, con nieve, pues realmente no te haces prácticamente con el césped en toda la temporada. El proyecto tiene un coste aproximado de 150.000 euros y su ejecución una duración de dos meses. La intención es que en la próxima temporada el escartín cuente con esta novedosa protección para el campo. ¡Gracias!